Hola, bienvenidos de nuevo. Soy Ferran Castellón, especialista en microgestos. Hoy, como segunda ocasión en que podemos compartir juntos esta experiencia, vamos a hablar de un tema que interesa generalmente a todo el mundo, que es la detección de mentiras. Mentiras, engaños y cualquier falsedad en una conversación. Especialmente, quizás, aplicado a algunos aspectos de la empresa, como son las negociaciones, la selección de personal o reuniones un poco complicadas o difíciles. Tenemos que tener en cuenta lo que ya aprendimos y miramos la anterior ocasión, que era que los tipos de gestos provienen de dos fuentes. La primera, básicamente, del protocerebro, la segunda, del córtex. Unos son más inconscientes, los otros son más conscientes. También hay otro tipo de microgestos que se generan en el sistema nervioso central. Y estos son especiales, porque son los que implican un aumento de la respiración, un aumento del sudor, del rubor, de las pupilas, y tienen una especial connotación. Y, por tercer lugar, tenemos que atender a los gestos que provienen de las manos. Que hay tres tipos de gestos de las manos. Lo primero se llaman símbolos, que vienen a ser gestos que, de alguna forma, todo el mundo entendemos claramente y que significan algo concretamente. El ok, el bien, felicidades. Otros son lo que se llaman manipulaciones, y es que alguna mano o alguna parte del cuerpo toca otra. Generalmente son frotes con las manos y, muchas veces, gestos como picores, rascadas de nariz, etc. Este tipo de microgestos tienen su importancia, especialmente en lo que trataremos hoy. Y los terceros son lo que se llaman las ilustraciones. Las ilustraciones son gestos inconscientes, la mayoría de las veces, que acompañan la explicación. Si expreso una cuestión temporal, suelo hacer con las manos un movimiento de este tipo. Otras veces se hacen movimientos de corte, que se llaman. Otras veces, simplemente, pues, movemos las manos al compás de lo que decimos. Este tipo de ilustraciones son importantes también para lo que vamos a tratar hoy. que, de alguna forma, se va a centrar en aquellos microgestos que se escapan o gestos que se escapan en las conversaciones en las cuales intenta ocultar algo. Primero, quiero avisar que no quieren decir, esencialmente, mentiras. La mentira es un engaño, pero hay muchos engaños que no se consideran mentiras. Por ejemplo, en una negociación, la mayoría de las cosas que se van afirmando durante la propia negociación no son engaños, mentiras en el propio sentido de la palabra, porque no es mentira, pero sí que significan que, de alguna forma, la persona está intentando engañar al otro, que es cosa frecuente en la negociación. En algunos procesos de selección también se ocultan cosas y la ocultación no es una mentira, pero también implica una serie de movimientos y de gestos. Y en algún tipo de actividad profesional, como, por ejemplo, puede ser cuando una persona reprende a otra, las ocultaciones y falsedades pueden aparecer. Y esas nos interesa muchísimo detectarlas. Vamos a repasar entonces qué signos implican la detección de un engaño. Primero es el picor. El sistema nervioso central emite una serie de corrientes o de avisos al cuerpo para que éste entre, cuando se pone nervioso, entre en la actividad. Y uno de ellos provoca una cierta irritación. No a todo el mundo que se rasca le pasa este problema, pero sí que, de alguna forma, casi todas las personas les suele ocurrir que cuando tienen una situación de engorro, de violencia, de mentira, suelen rascarse o pueden rascarse. Generalmente pueden ser de este tipo, de rascadas, o de estas, suelen ser los más frecuentes. Tenemos algunos ejemplos para que ustedes los vean. Pueden ser incomodidad, mentira, apuro, dudas. Todo esto genera una corriente de picor que el cuerpo tiene que reaccionar. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Las mujeres no suelen tener este tipo de reacciones tan frecuentemente como los hombres. El segundo gesto de mentira habitual es la sonrisa. Una sonrisa sutil, ligera, que lo voy a intentar realizar. Que es difícil de detectar si solo vemos la cara. Hay que detectarla cuando cambia la cara. Esa ligera sonrisa, de alguna forma, implica o bien una mentira o bien una connivencia con alguien. Cuando estás haciendo una mirada a alguien que es amigo tuyo, que estáis de acuerdo en algo, generalmente hay este aspecto de sonrisa. También es importantísimo esta en las negociaciones. La tercera son las asimetrías. Todas las caras son asimétricas. Si cogéis una cara, la dividís en dos y hacéis una copia idéntica, invirtiéndola de un lado, os saldrán dos caras diferentes. Esto le ocurre a todas las personas. Sin embargo, en ciertos momentos determinados, esta asimetría se aumenta muchísimo porque implica sentimientos diferentes. La forma más exagerada es los arqueos de cejas de un lado diferente al otro y cierto tipo de posiciones de los ojos o de la boca que implican cambios radicales. Pero generalmente la asimetría controlada, que es esta que acabo de hacer, no son solamente las suficientes. Hay muchas que son asimetrías incontroladas. Y la cara con asimetría incontrolada generalmente implica un nerviosismo exacerbado, un conflicto de intereses emocionales y son un buen síntoma para detectar que algo raro está ocurriendo y que alguna mentira o algún engaño puede estar vinculado. Es importante el esquivar la mirada. Esquivar la mirada significa mirar hacia abajo, esquivar los ojos del interlocutor, del que está hablando o con quien estás hablando, y suele ser importante en algunas culturas, como la japonesa o la árabe, en las que tradicionalmente se esquiva la mirada ante la autoridad o ante el sexo. En nuestra cultura, el esquivar la mirada suele ser bastante significativo de vergüenza. Por ejemplo, tenemos un caso famoso, que es el caso de Clinton ante el Congreso, que estuvo utilizando apartar la mirada continuamente ante preguntas comprometidas. Sin embargo, es una cuestión que sabiendo que evitas la mirada, puedes obligarte a mirar fijamente al interlocutor y evitar tener ese problema. Es más significativo entonces los gestos rápidos de ojos. Nosotros, generalmente, tenemos una bilateralidad y miramos rápido para un lado, hacia la derecha si mentimos o si inventamos, y hacia la izquierda si recordamos. Detectar rápidamente en el interlocutor si miente por un lado o se inventa por el otro es importante. Ahí es difícil de que las personas, los que lo hacen, suelan poderlo evitar. Y, por último, las cejas. Las cejas tienen unos movimientos muy claros. Básicamente son de sorpresa, de lo siento, la expresión de lo siento, la expresión de enojo y de incredulidad, que claramente acompañan casi siempre a nuestras expresiones. De forma que si la persona está diciendo algo con mucha seguridad, pero su expresión de cejas es contraria a lo que está diciendo, la significación está clara de que nos intenta engañar o decir algo o esconder algo o decir algo que no corresponde. El conjunto de estos siete microgestos implican una traducción. Vemos un gesto y deducimos, puede ser un engaño o no puede no serlo. El conjunto de que existan varios de ellos es lo que nos da realmente pistas de que de alguna forma se está intentando engañar. En las negociaciones, por ejemplo, y voy a poner un problema, llega un momento en que las personas necesitan saber si aquella afirmación es cierta o no es cierta. En esos momentos es muy frecuente de que alguna de las personas con las que estás negociando, tus oponentes en una negociación, emitan microgestos significativos. El momento más crítico en una negociación es cuando hay un superas en lo que se llama el umbral. Si una persona está dispuesta a vender a partir de siete y otra persona está dispuesta a comprar a partir de hasta nueve, se produce un fenómeno. Cuando uno llega a decir la palabra mágica siete, el otro ya sabe que puede vender. Pero pueden pararse o no pararse y seguir hasta nueve. Si notan que por la cara de alguien han superado ya el umbral mínimo de uno, el que oferta no subirá. Este es el punto más crítico de microgestos en las negociaciones y que hay que estar súper atento a todas las personas que forman parte de la negociación. Porque los microgestos generalmente no están en que lleva la voz cantante, sino en los que acompañan al que lleva la voz cantante. Otra de las características es en los interrogatorios y en la selección de personas. La gente intenta esconder en algunos momentos puntos débiles, errores, equivocaciones, y los hace con una sensación de nerviosismo. Y este nerviosismo aparece seguramente en algún aspecto de los que hemos dicho. Es súper importante entonces el que nosotros controlemos y estemos atentos a este tipo de situaciones para deducir si aquel con el que estamos hablando está siendo cierto y es creíble lo que nos está diciendo o no. Espero que sea de su provecho y muchas gracias por la atención. Gracias.